Les presento lo que yo considero que son las mejores marcas de diseño en aparatos de radio. Este es el mítico AR3 del año 1947 creado por Artes. Tiene la forma del frontal de un coche americano y la verdad que es un diseño excepcional. Ahora pueden ver en una radio Iberia el modelo, la gente lo llama Platillo Belante, del año 1944. Este receptor es de la marca Madrid Radio, para mí la empresa, la marca que mejores diseños ha hecho de radio. Y este es un Intel, Intel ha hecho cosas muy bonitas y ahora es curioso, ahora lo que les presento es un cassette, un reproductor de cassette de Phyllis. El modelo SLL 3302 y es del año 1967. Phyllis fue el que inventó el cassette, donde se podían grabar tanto la palabra como música. Como he comentado, Phyllis inventó el cassette en el año 1963 y de este grabador reproductor hizo muchísimos, ya que tuvo una gran aceptación en el mercado. Pero vean la diferencia, tenemos un diseño español, un diseño de la casa Inter, en el cual podemos ver el color, el color típico de los años 70. Un color bután, un color agresivo, un color precioso, combinado justamente con lo que es la rejilla del altavoz. Una rejilla con unos agujeros avellanados y con unas formas redondeadas que le hacen verdaderamente un reproductor grabador precioso. Como pueden ver, como pueden ver, la forma de poner y quitar lo que es la cassette es idéntica a la de Phyllis. Y ahora me gustaría que escuchasen este grabador reproductor Inter CP397, 397. Esta es la tecla de grabar, la de reproducir, la de rebobinar, y ahora vamos a rebobinar en sentido contrario al de marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!